Gabriel Retis, el director de El Bulto, realizó una película que nadie te puede contar. Dilo, dilo como quieras, pero dilo, hemos gastado muchísimo material. Es muy divertido ver cómo se filmó Bienvenido Welcome. Solo que un extraño suceso rompe las ilusiones de todos. Bienvenido Welcome, ganadora de seis arieles y tres diosas de plata, con Lourdes Elisarraraz, Luis Felipe Tobar y Fernando Arau. ¡Gracias!